Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Gracias por estar nuevamente este día acompañándome a cocinar. Hoy vamos a hacer la famosa salsa boloñesa. Así que acompáñenme a hacerlo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Yo tengo aquí esta zanahoria, está un poco grande. Voy a ocupar un poquito más de la mitad, como por aquí. Unas hojas de albahaca. Dos dientes de ajo. Un trozo de cebolla, toda esa no la vamos a ocupar. Un trozo nada más. La mitad de ese pimiento morrón porque está muy grande. Sal de mar. Un poco de sal preparada si la tienen. Si no la tienen no hay problema. Un poquito de azúcar para restarle un poco la acidez al jitomate. Orégano. Ajo en polvo. Pimienta en polvo. Aceite de oliva. Y aquí tengo yo ya una taza de soya texturizada ya preparada, como ya la saben preparar. Lo tenemos ya en el canal, pero le vamos a dar otro toque. Y tengo nueve jitomates de estos. Bueno, tenemos todos los ingredientes, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es poner estos jitomates a hervir un poquito nada más. Que hiervan como un minuto o dos minutos para retirarles la piel. Les ponemos agua que los cubra. Y a partir de que empiezan a hervir, les vamos a tomar un minuto y medio por ahí. Y listo. Bueno, ya empezó a hervir, entonces a partir de aquí vamos a tomarle minuto y medio. Bueno, ya conté un minuto y miren, ya los voy a apagar porque ya la piel se les está desprendiendo. Ya vieron, lo apagamos y los voy a sacar de ahí, los voy a sacar del agua. Y ya que se enfríen, les vamos retirando la piel. Bueno, voy a empezar pelando y picando la zanahoria. No la voy a ocupar toda mi, un poquito más de la mitad porque es muy grande. Esto lo dejamos y esto es lo que voy a ocupar. Quitamos la piel. Y las cáscaras recuerden que las ocupamos, las guardamos para hacer un caldito de cáscaras de verduras. Porque aquí nada se desperdicia, ¿verdad? Exacto, además les queda riquísimo el caldito, ¿eh? Les sirven para varias cosas, ¿eh? El caldito es muy bueno. Sí, inclusive para tomarse un consomé, le ponen ajo, cebolla, si tienen apio, un tronco de apio. Ya después se lo sirven con cebollita picada, con cilantro picado, un poquito de arroz, sin nombre, ¿qué consomé? Sí, este caldito de verduras les voy a poner el enlace aquí abajo donde dice mostrar más para que sepan hacerlo. Miren, van picaditas así, ¿eh? Finito. Bueno, ya tenemos lista la zanahoria picadita. Ahora voy con el pimiento. Bueno, vamos a ocupar nada más la mitad del pimiento. Voy a partir esta parte. Esto es lo que vamos a ocupar. También va a ir picadito. ¿Se requita su blanco? Sí, le retiramos esto. Y esto ya procedemos a picarlo. Hago unas rajitas así delgadas para luego también picar. En cubitos pequeños. Bueno, ya tenemos aquí el pimiento también picadito. Ahora voy con la que me hace llorar. Con la única que te ha hecho llorar. Sí, en la vida. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ay, sí! ¡La cebolla! Y miren, amigas, que me han dado sus tips. Ya los he hecho, ¿eh? Pues no, con todo eso me hace llorar. Bueno, voy a poner un poquito menos de la mitad de esta cebolla, miren. Más o menos un trozo como este. Bueno, ahora vamos con el ajo. Hay que picarlo también, pinito. Bueno, ya tenemos el ajo también bien picadito. Ahora voy a picar la albahaca, también picadita. Bueno, ya tenemos todo listo para empezar a freír, pero antes de eso vamos a licuar los jitomates. Para ya tener listo e ir integrando todo. Ya están buenos para quitarles la piel los jitomates. Miren, rápido, se les quita. Bueno, ahora vamos a licuar los jitomates. Agregamos esa agüita y otro poquito más para que funcione bien la licuadora. Bueno, ya quedó perfectamente bien licuado el jitomate y lo vamos a colar. Eso es para que no se pasen las semillas. Bueno, aquí ya la tenemos lista, la reservamos y vamos a empezar a freír. Voy a poner un poco de aceite en el sartén y agrego la cebolla primero. Esperamos a que se fría un poquito. Tiene que transparentar unos 30 segundos. Enseguida agrego el ajo. También le damos unos 30 segunditos. Y agrego la zanahoria. Juego medio bajo, porque hay que darle tiempo a que se cueza un poquito la zanahoria. Bueno, después de un minuto que agregamos la zanahoria, agregamos el pimiento. Le damos ahí un minuto y medio, más o menos, para agregar la albahaca. Bueno, ahora agregamos, ya pasó minuto y medio, agregamos la albahaca. Y ya vamos a poner las especias que lleva. Voy a agregar un cuarto de cucharadita de pimienta, media cucharadita de ajo en polvo, dos cucharaditas de orégano. Voy a agregar media cucharadita de sal, media cucharadita de sal preparada. Si no tienen esta sal, agreguen una cucharadita o menos, para que prueben, porque depende de qué sal usen. Esta es una sal preparada que la preparan en casa, se elabora en casa. Les dejo el link aquí donde dice mostrar más. Les dejo el enlace para que puedan o sepan elaborar esa sal preparada, que queda muy rica y sazona bien rico todos los guisos. Siempre con la sal tenemos que irnos poco a poquito. Si le falta, tiene remedio, pero si le sobra, pues ya echamos a perder el guisado. Ahora voy a agregar el citomate. Y aquí lo vamos a dejar hervir hasta que reduzca un poco. Esta salsa no nos queda muy, muy, muy rojita, porque en Europa y en Italia, por allá, por esos lugares, venden un concentrado en latitas, concentrado de tomate o jitomate, y le agregan eso. Aquí no lo hay. Yo lo que hago, al ratito que reduzca, le agrego un poquito de páprica y ya nos queda rojito. Que es el pimentón, ¿no? Es el pimentón que no le cambia para nada sabor de nada. El pimentón o páprica lo venden en los supermercados en el área de especias, ¿verdad? Exacto. Ahí lo encuentran y es muy rojito. Entonces, con que le pongan ahí un poco, yo al ratito les muestro cómo. Ya nos queda rica, rica nuestra salsa. Voy a pasar esta cacerola para allá porque acá voy a preparar ahorita la soya. Haciendo el fuego a fuego más o menos medio. Bueno, está hirviendo. Le voy a bajar un poquitito nada más el fuego. Y aquí le vamos a dar unos 10 minutos más o menos. La vamos a revisar a ver cómo va. Y mientras vamos a ir preparando la soya. Esta soya que yo escogí es la más finita que encontré. Pero para este platillo la necesitamos más finita todavía. Entonces, yo le voy a dar una pasadita con un aparatito. Esta es una soya que ya está preparada. No es la soya texturizada seca. ¿Esta ya está preparada? No, no. Esta ya es preparada. Ajá. ¿Ya está húmeda? Sí. Les voy a poner el link, el enlace también aquí abajo para que sepan hacer la soya preparada. Es un link que se llama ¿Cómo preparar la soya? Ahora, vean, esta ya la tengo remojada, preparada, ya tiene sal y ya tiene limón. Pero ahorita le vamos a poner, la vamos a dar una fritita y le vamos a poner algo más. Bueno, miren, les tiene que quedar más o menos así. Si no tienen este aparatito que yo usé, lo pueden hacer en la licuadora. Poco a poco van poniendo un poquito, le dan un jaloncito. No se les vaya a hacer soltar en polvo y la van vaciando. Y ponen otro poquito que les vaya quedando más o menos así. Bueno, esta tiene ya como 12 minutos hirviendo. Le voy a bajar un poco el fuego. Y todavía falta que reduzca un poquito más. Y luego, antes, la vamos a probar de sal. Y le vamos a agregar un poquito de azúcar. Y un poquito de paprika, como les dije. Voy a agregar un poco de aceite de oliva. Y aquí le vamos a dar una pasadita a la soya. Esta soya, como les digo, ya está preparada. Ya tiene su sal, tiene limón. Pero yo ahorita le voy a agregar un poco de ajo y pimienta. ¿Eso fue ajo en polvo? Ajo en polvo y pimienta. Aunque ya tiene sal, le voy a agregar otra poquita porque le hace falta tantita sal. Y ya ahorita la vamos a mezclar con la salsa. Bueno, ya la voy a apagar. Y la voy a pasar a la salsa para que agarre ahí el sabor. Y aquí la vamos a dejar hervir para que tome ya el sabor de la salsa. Ya le voy a agregar aquí un poco de azúcar y un poco de paprika. Para que nos quede muy rojita. Pasaron como 20 minutos de que estuvo hirviendo la salsita y se le agregó la soya. Sí, más o menos. Voy a poner media cucharadita de azúcar. Voy a agregarle paprika. ¿Me puedes mostrar la paprika tantito para que la vean? Es rojita, totalmente. Un polvo rojo. Se lo consiguen fácilmente en el supermercado. ¿Paprica o pimentón también? O pimentón, sí. Le voy a agregar un poquito de agua. Se nos resecó ya. Con una media taza de agua habrá sido, ¿no? Más o menos, sí. Tampoco no la inunden, ¿eh? Y ahorita la voy a probar de sal. Le voy a agregar una poquitita. Le falta. Voy a ponerle de esa salpina. Un poquito. Está muy rica, ¿eh? Y voy a agregar lo que agarren mis tres dedos de azúcar. Bueno, ya la voy a apagar. Miren, no les debe de quedar muy seca. Por eso le agregan el agua a manera que les quede como ven. Si ven que se les resecó nuevamente, le ponen otro poquito. Que quede como la están mirando. Bueno, pues ya la apagamos, ya quedó lista. Así que se las vamos a presentar. Pasaron como 10 minutos después de que agregaste la soya. Más o menos, claro. Pues ya tenemos aquí presentada la salsa boloñesa. Muy rica, muy buena que queda. ¿Y esta para qué la podemos usar, madre? Bueno, para empezar, para una lasaña. O la pueden ocupar en cualquier pasta que ustedes gusten. Y pues inclusive pueden comerla así con un panecito también. Muy rica les queda. Con un espagueti a la boloñesa, ¿no? También. Espagueti a la boloñesa, claro. Pues luego les mostramos algunas recetas para usarla, ¿no? Sí, por supuesto. Y acá tenemos, miren, la manera de cómo la podrían guardar en un frasco con su tapa. Ya que esté fría, ¿verdad? Totalmente fría. La ponen en el refrigerador primero y luego, si quieren, la pueden congelar. Y ahí la pueden congelar en porciones según lo que vayan a usar y van sacando su salsa. Así es. Bueno, pues ya tendrían su salsa a la boloñesa para preparar algún guiso rápido y tenerlo en su refrigerador. Un espagueti a la boloñesa, una lasaña con boloñesa, etcétera. Más cosas que podrían llevar la boloñesa, que es muy, muy rica en este, de esta forma vegana como se las presentamos, ¿verdad? Claro, además, este, si la tienen preparada ya con antelación, pues la saca de algún apuro. Porque para cocer una pasta, pues en 10 minutos está cocida. Ya le ponen ahí su boloñesa y, miren, rapidito ya pusieron ahí su comida. Exacto. Un espagueti con boloñesa y con el quesito parmesano, que les voy a poner aquí el link para que lo pongan en su pasta con boloñesa. Buenísimo. Esperamos sus comentarios en YouTube, sus fotografías en Facebook. Y nos vemos en la próxima videoreceta, ¿no? Claro que sí, los esperamos. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer esta deliciosa salsa boloñesa, recuerden suscribirse al canal, es gratis, donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como esta que hoy hicimos. Los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.